Oye no, que lo que se viene, lo clásico de Hickson hermano Eso, porque Dios está en el ritmo que ha traído De los temas originales, si ves Y el leo Peter, con el poder musical de Honduras Y nadie nos puede parar Soy Hickson, Hickson, Hickson A Nornita le invitaron, sus amigos a una fiesta Fue una noche de tragedia, a la chica destrozaron Destacaron, destacaron, destacaron con esta cabina misteriosa Destacaron, destacaron, destacaron con esta cabina misteriosa Por el amor de Nornita, discutieron y pelearon Ellos sacaron que estrada, y a la chica destrozaron Destacaron, destacaron, destacaron con esta cabina misteriosa Destacaron, destacaron, destacaron con esta cabina misteriosa La llevaron al doctor, para que le examinara Él les dijo que era, nada en serio le pasaba Eso era algo natural, que a la sembra le pasaba Por andar con mi marido, fue cuando la destacaron Destacaron, destacaron, destacaron con esta cabina misteriosa Destacaron, destacaron, destacaron con esta cabina misteriosa Y la gente se pregunta que Nornita le pasó Y Nornita le pregunta quién fue el que la estacó Ella dijo, ella dijo, ella dijo que Nornita le pasó Y como andaba borracha, no se entiende el que me dio Destacaron, destacaron, destacaron con esta cabina misteriosa Destacaron, destacaron, destacaron con esta cabina misteriosa Destacaron, destacaron, destacaron con esta cabina misteriosa Y hoy tenemos cuenta para la gente que nos quiere Y especialmente la gente que nos ve y nos escucha A través de TEN QUE VER Y esta vez con RIMO CONTRACHO, Alemán Que te siguen En vivo hermano Y te decimos, recordar algo que decimos Cubanito soy señores Cubanito y muy formal Pero cuando ven a punta Se te mire el Cuba Cubanito soy señores Cubanito y muy formal Pero cuando ven a punta Se te mire el Cuba Cubanito soy señores Cubanito y muy formal Pero cuando ven a punta Se te mire el Cuba Cubanito y muy formal Cubanito soy señores Cubanito y muy formal Pero cuando ven a punta Se te mire el Cuba ¡Vamos a mover el Cuba! Cucu, y a mover el cucu 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 Heyyy, yo con la espana Mira pa' lo hago que mamá Mande pa' la pupa y la puta mira que rico 1, 2, 3, 4 Cómo lo mueve la cintura Cómo lo mueve la cadera Mueve el carnico mami nina 1, 2, 3, 4 Y la cadera ya como lo bailan Y la cadera ya como lo gozan Y la cadera ya como lo mueve 1, 2, 3, 4 Somos los que son el poder La orquesta que te muere la orquesta que te da 1, 2, 3, 4 Y la cadera ya como lo mueven Y la cadera ya como lo baten Mira que rico oye que va 1, 2, 3, 4 Baila, gózalo, gózalo 1, 2, 3, 4 Gracias a los amigos de El TV A los amigos de De Ritmo Catracho Gracias, gracias por compartir Y invitarnos a su programa Un programa excelentísimo A nivel nacional e internacional A la gente que nos ve Y nos escucha Felicidades a la gente de Estados Unidos A toda la Unión Americana También a los amigos de España A todos los amigos De los países europeos Felicidades Gracias por compartir con nosotros Y recuerden Como dijo Alex Esto nos ha fallado un poquito Pero aquí estamos Aquí estamos nuevamente Para servirles Ya saben Nuestras contrataciones Ahí aparece en pantalla El número para las contrataciones de la ocupación Repito Queremos felicitar nuevamente A Ritmo Catracho Dirigido por En el QNB Ale Márquez Así Y te decimos Estamos todos reunidos Bienvenidos a tocar Agarren unos con otros Y comiencen a bailar Estamos todos reunidos Bienvenidos a tocar Agarren unos con otros Y comiencen a bailar Y ahora Con más poderes que nunca Pa' ti Y solo pa' ti Y solo pa' ti Y solo pa' ti Y solo pa' ti Recordando con dolor Y todo lo que da el misterio lo que dormí me pasó Y todo lo que da el misterio lo que dormí me pasó Recordando con dolor Recordando con dolor Que hiciste mi camino baile Juan mi tizano si Ya no viste a ocurrir Pequenito descanso y ya volvemos Tomamos una pausa